Ya el amor se fue, trae la botella y la juca, vamos a beber, hoy vamos a celebrar, que hoy se fue, bebiendo rumo es que vamos a amanecer. Ya el amor se fue, trae la botella y la juca, vamos a beber, hoy vamos a celebrar, que hoy se fue, bebiendo rumo es que vamos a amanecer.